Gracias, Paco. Eres de los que se duerme cuando sea y donde sea o de los que todo el día anda con sueño pero en cuanto tocas la cama no puedes pegar los ojos en toda la noche. Dormir mal en muchos casos se debe a malos hábitos más que a un problema de salud, por lo que hoy te daremos algunas recomendaciones que te ayudarán a relajarte y en una de esas a dormir como un bebé. Vamos a empezar con los consejos. Primero, ropa y lugares adecuados. Por muy cansado que llegues no te duermas con la ropa de calle. Lávate la cara o toma un baño, ponte una pijama o ropa cómoda y asegúrate que la habitación esté ventilada y ordenada. Si tienes mucha iluminación o ruido puedes utilizar un antifaz o tapones para los oídos. La segunda es evita dormir con distractores. Hoy en día tenemos las habitaciones llenas de aparatos eléctricos, por lo que al dormir olvídate de la tablet, computadora y celular. De preferencia deja estos dispositivos fuera del cuarto, pues las ondas irradian y chocan con nuestras ondas cerebrales. Además de que cualquier alarma nos despertará y nos espantará el sueño. La número tercera, adiós a los pendientes. Esto es típico. En cuanto nos acostamos queremos empezar a solucionar el mundo. Y cuánto pendiente tenemos al día siguiente. Piensa que a esa hora no vas a poder resolver absolutamente nada. Así que mejor apunta en un papel lo que no quieres olvidar. Duérmete y recupera energía para el día siguiente. La que sigue, cuida tu alimentación. Si te malpasas durante el día, por la noche tendrás mucha hambre. Pero después de comer en exceso, tu cuerpo estará más pesado y tardarás más en dormir. Si quieres llevar una dieta balanceada, consulta a un nutriólogo. Y para los niños evita, por favor, darles azúcar al menos tres horas antes de que se vayan a la cama. La siguiente, no pelees, por favor. No esperes al final del día para arreglar los problemas con tu pareja. Si tienes que discutir algo, háganlo en la sala y no cuando vayan a dormir. La que sigue, revisa el clima. No se pierdan todas las secciones del CAPI porque con base en el pronóstico del tiempo, tú puedes seleccionar qué tipo de almohadas o cobijas son las adecuadas. De lo contrario, el calor o el frío podría despertarte a medianoche y espantarte el sueño. Y si es posible, cambia el colchón cada cuatro años. La que sigue, perdón, cada ocho años. Ni ejercicios ni vicios. Evita ejercicios antes de dormir, pues esto activará tu cuerpo y será más difícil relajarlo. Y por favor, olvídate de la rutina de tomar bebidas alcohólicas o fumar para conciliar el sueño, ya que con el tiempo tu cuerpo lo tomará como un detonante para dormir y te irá pidiendo dosis más altas. Si no duermes, sufrirás trastornos emocionales como ansiedad o depresión, estarás de mal humor todo el día y te fallará la memoria. Y a la larga podrías provocarte un daño cerebral e incluso diabetes. Finalmente, recuerda que dormir es un trabajo de disciplina. Y mientras lo logras, aquí te dejo una tarea. 30 minutos antes de dormir, ve a un sillón cómodo de tu casa. Siéntate, es muy importante, no te acuestes, debe serlo sentado. Y dedícate a no hacer nada. No pongas música u otros distractores. Quédate solo con tus pensamientos, verás que con el tiempo podrás conciliar mejor el sueño.